... Pasamos ahora con nuestro segmento a fondo el tema a discusión es el anuncio del presidente Barack Obama de que enviará otros 30 mil efectivos a Afganistán. Bueno, para discutir el tema nos acompañan el analista republicano Fran Rodríguez y también el analista demócrata Gustavo Marín. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Vamos a comenzar con Fran. Fran, al presidente le ha tomado 92 días decidir sobre esta estrategia en Afganistán. ¿Cree que ha podido convencer al pueblo estadounidense esta noche? Yo noté que entre los cadetes de West Point no lo aplaudieron mucho y no creo que fue un discurso apasionante de los mejores que él ha dado. A mí me llama la atención que él anuncia que en el verano del 2011 ya nos vamos a salir de Afganistán. Es como decir que en una pelea de boxeo pautada 15 rounds yo voy a llegar nada más hasta el 12. Y si no he noqueado a mi contrincante, pues lo siento mucho, pero yo me canso después de 12 rounds. Yo nunca he visto un estratega militar que anuncie de antemano hasta cuándo va a pelear. Tampoco entiendo si el general McChry le pidió 40 mil efectivos, ¿por qué él va a mandar 30 mil? ¿Se va a ahorrar unos centavos? ¿Por qué le va a dar al general 25% menos de lo que el general necesita? ¿Es que Obama sabe más que sus generales? Gustavo, anteriormente conversamos un momentito y le oí decir que el discurso lo había parecido brillante. Sí, lo admito públicamente, soy culpable de ese mismo sentido. Yo creo que no es que tan solo sea brillante, yo creo que hay multiplicidad de razones para oponerse a esta guerra. Es un aspecto de incosteable, es un problema moral, es otra serie de problemas como hemos tenido de experiencias anteriores. Pero hay un aspecto súper importante, es una guerra justa y necesaria. Fue en Afganistán donde fuimos atacados por terroristas. Fue desde ahí donde se fraguó precisamente lo que ocurrió en las torres y en el resto del país. Ha sido a través de Bin Laden y sus secuaces quienes ingeniaron todos los problemas que Estados Unidos tiene en el mundo internacional. Yo creo que la respuesta dada, que fue una respuesta pensada y reflexionada, no tan solo desde el aspecto militar, sino también político y económico, es la respuesta adecuada. Un aumento de tropas, una concentración en las áreas que hasta ahora el Talibán ha aumentado el 40% del control del territorio de Afganistán. Y creo que es la mejor manera, igual que la última parte, que yo creo que no se nos debe escapar, que es que se acabaron los cheques en blancos. Gobierno que ayudemos, gobierno que no funcione, que no traiga soluciones, gobierno que no tendrá ayuda. Esta guerra va a costar ahora 30 mil millones de dólares adicionales cada año. Ha costado la vida 900 estadounidenses. Y la idea detrás de esta guerra es que se entrene a las fuerzas afganas. Esto no se ha logrado en los últimos ocho años. ¿Por qué se va a lograr ahora? Bueno, porque hay dos factores diferentes. Es increíble y es una gran pregunta. El ejército afgano apenas cuenta con el suficiente número de armamentos y ni siquiera con vehículos armados. Es increíble, pero existe. Hasta ahora existe una actitud de dependencia. Esto se empezó inicialmente con las fuerzas especiales en áreas centrales de Afganistán y tuvieron éxito. Eso se paró después. Porque lo que ha habido de realidad en el asunto de afgano es que Afganistán siempre ha tenido el segundo asiento, el asiento trasero de los problemas. Nos fuimos de Afganistán, se le cedió a los talibanes y a los enemigos de la libertad, se le cedió el territorio y ha habido un incremento. Yo creo que lo que se está dando aquí son lo que es una máxima militar ya probada. Mayor concentración de tropas, más rápido y más efectivo lo que puede hacer el avance y el consumo de un objetivo. Lo otro es no arar en el mar como se hacía antes en ese mismo sentido. No se prometa, no prometa mucho, pero logre cosas específicas y concretas y yo creo que es donde hay. Hay que parar, como dijo Gordon Brown, hay que lograr un espacio para ratificar una solución realista militar que le dé la oportunidad a que la política y el control del país vuelvan manos responsables. Vamos, Frank, la guerra sin lugar a dudas es impopular en Estados Unidos. Los costos son altísimos y la guerra, no en Afganistán, pero en la guerra de Irak tuvo un alto costo político para Bush. ¿Pudiera tenerlo ahora para Obama también esta decisión, este anuncio de esta noche? El costo le va a venir del ala izquierda, un ala que quiere el pacifismo y que cree que era el momento de retirarse en vista de que el 55% de los encuestados están en contra de la guerra. Pero yo creo que los problemas de Obama van a ser por dinero, es por donde él va a caer. Yo le llamo Gastón Obama, el problema de él es que él gasta en todo, la guerra va a ser otro gasto más y un trillón por aquí para el estímulo y un trillón para allá para el seguro médico y otro trillón para allá para la guerra. Ahora, después de varios trillones ya estamos hablando de dinero. Marín, ¿usted cree que Obama se ha cometido los mismos errores que cometió el presidente Bush? Bueno, yo creo que es algo injusto que al día siguiente de haber dado un discurso ya le adjudiquemos la estupidez de la administración anterior. Yo creo que primero que nada aquí existe una idea legítima. En Afganistán y no en Irak se fragó la destrucción de los Estados Unidos. Fue en Irak y no en Afganistán donde en realidad se dedicaron todos estos años y hablando de gastones, no sé qué otro nombre, sino bastones, gastones y animalones los que se metieron la pata en Irak. Yo creo que esto es una alternativa, pero con una cláusula de escape al mismo tiempo y una advertencia muy fuerte. Estados Unidos es socio, pero no es el agente colonial que antes se esperaba, en el cual son las vidas norteamericanas exclusivamente, los dineros norteamericanos los que se pierden y de hecho nada se logra. Gustavo, rápidamente, algo que mencionó Frank, y perdóneme que te interrumpa, pero es que no nos queda mucho tiempo para poder cubrir esto. Quiero hacerlo como usted quiere. Muchas gracias, muchas gracias. Él decía anteriormente, se refería con relación al discurso de Barack Obama, estaba diciendo que entraban 30 mil, no los 40 mil que se habían pedido en un principio, y que se anunciaba cuando se iban a retirar. ¿Esa retirada es algo político que se está vendiendo ahora o realmente eso se puede cumplir y no, como decía él, cómo se va a anunciar la retirada antes de que termine la pelea? Bueno, Frank tiene más experiencia en el mundo pugilístico que yo, así que ese análisis no puede llegar ahí. Lo de él es el mismo. En este caso, más que nada, lo que se está tratando de esbozar aquí es lo siguiente. A un gobierno como el de Carza. Pero Marín, no me contestó la pregunta, ¿eso es un anuncio político para quedar bien o realmente eso puede ser factible? Tiene una estrategia política, por supuesto, pero tiene a su vez también un sentido... ¿Puede ser factible esa retirada? Es realista. Yo te diría que puede ser factible en un aspecto. Las áreas, y vean el mapa, no es que lo diga yo, las áreas de mayor concentración apenas existen efectivos norteamericanos, ni casi ningún efectivo afgano. Con la movida de tropas en estas áreas, yo creo que va a poner en reverso lo que es la estrategia talibánica, que es cansar. Ellos se lanzan a un ataque ahora pensando que Estados Unidos iba a reaccionar a la inversa. Estados Unidos está inyectando nueva energía, nuevas tropas y un nuevo sentido de capacidad y victoria. Bueno, muchísimas gracias a Frank Rodríguez. Yo quisiera rápidamente, antes de despedirnos, a ver si nuestro director pudo poner nuestra encuesta. Hay una encuesta que tenemos en el aire, que están entrando y están votando los televidentes. Ahí tienen la encuesta, el envío de más soldados a Afganistán, es consecuencia D. Y hay tres opciones, podemos ver realmente muy parejo, sobre todo la B y la C. Abuso prematuro de Bush, 28.7. Errores en la estrategia de Obama, 34.8. Y respuesta necesaria contra el Talibán, 36.5. ¿Algún comentario rápido sobre esos números que estamos viendo ahí? Yo quiero decir que Obama es experto en cheques en blanco. Ha dado cheques de estímulo a diestra y siniestra. Así que si alguien sabe de cheques en blanco, Obama. Yo lo que creo que si alguien sabe de política y de gobierno, y lo ha demostrado hasta ahora, en este caso ha sido esta administración que está tratando de sacar una papa muy caliente dejada anteriormente y lograr una victoria o por lo menos una posibilidad que antes no existía. ¿Ya? ¿Se acabó el ring? ¡Aló!